Y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Mucho se ha hablado del futuro de Messi a nivel de club y de selección, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Pues ya son los últimos años seguramente. ¿Seguirá en la selección argentina y a nivel de clubes? ¿Seguirá del PSG? Quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi. La primera respecto a su futuro a nivel internacional con la selección argentina. Ahora, recordemos que al finalizar el Mundial, Messi aseguró que quería vestirle al viceleste unos partidos más. Ahí quedó, pero ahora se saben más detalles de los planes de Messi en la selección. Recordemos que Messi está desde 2005, ha vestido la camiseta al viceleste 172 partidos y le motiva a llegar a la cifra de 100 goles. Ahora mismo lleva 98 y el diario El Equipo ha asegurado que en privado La Pulga habría informado a su entorno que su intención es jugar con la selección argentina con toda seguridad hasta la Copa América 2024. Y es que esta Copa América que viene podría ser muy diferente ya que en principio Ecuador iba a ser la organizadora de la competición, pero posiblemente al final lo sea Estados Unidos, país miembro de la CONCACAF y que podría suponer la entrada de los equipos de la CONCACAF a la competición. Algo que ya pasó en 2016. El deseo de Messi sería defender el título conseguido en 2021, en esta 2024 que sería ya con toda seguridad su última Copa América. Pero como decimos, no se queda ahí el deseo de La Pulga para seguir con la selección. Ya que según también informa el diario El Equipo, Messi también mencionó a su entorno la idea de defender el título de campeón del mundo en el próximo mundial en la Copa del Mundo del año 2026 que se va a celebrar en Estados Unidos, Canadá y México. Pero el equipo asegura que ahora mismo lo único en que piensa Leo Messi a nivel de selección es jugar la Copa América 2024 y que le gustaría quedarse para el mundial, pero todo dependerá de su estado físico. A nivel de clubes también hay muchas noticias y dudas al respecto del futuro de Messi y el diario Sport en las últimas horas ha asegurado que el fichaje de Messi por el Barcelona es imposible. A día de hoy solo tiene en firme la oferta del PSG. La voluntad de Messi es seguir en el PSG con el cual llegó a un acuerdo para renovar su actual contrato una o dos temporadas más. Y es que según dice la noticia, ningún club más aparte del PSG ha presentado una oferta sólida al crack de Rosario. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué hace Leo Messi con todos estos rumores y noticias que hay respecto a su futuro tanto a nivel internacional como de clubes? Pues bien, el crack de Rosario está disfrutando de unas mini vacaciones con su familia y con su amigo Cés Fábregas. El crack argentino ha sorprendido a todos en las redes sociales con una serie de fotos de las horas de descanso que compartió con su esposa Antonella Rojucho, con sus tres hijos y también con Cés Fábregas y su esposa Daniela Simán.